Esto surge precisamente de este Consejo Asesor del Defensor del Vecino, conversando un poco, decían, bueno, por ahí es necesario que estemos más cerca de la gente. Yo estoy atendiendo el barrio Santa Rosa, pero a las personas que vienen con algún problema, pero reunirnos con todos los vecinos y conversar ha sido la primera experiencia. Ya lo hicimos en calidad de invitados, cuando se habló del tema de seguridad, por ejemplo. Pero ahora somos nosotros quienes hacemos la propuesta de encuentro para hacer un conversatorio. La idea es avanzar y llegar a establecer foros de conversación. Entonces, estos conversatorios lo que nos van dando son pautas de cuáles son los temas que más les preocupan a los vecinos para conversar a futuro. Bueno, ¿y cuáles son esos temas? ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen los habitantes? Lo que hablamos ahí en Santa Rosa, que realmente fue un excelente encuentro con los vecinos, sacamos entre varias el tema del agua. Eso es lo que queremos conversar la próxima vez que establezcamos por primera vez un foro en el lugar. Y ahora, el próximo sábado 3, junto con el Centro Vecinal del Dominador, nos reunimos allá para conocernos en primer lugar y escucharnos y tirar temarios y entre todos ellos priorizar uno para comenzar el año que viene con un foro también sobre ese tema. Teniendo en cuenta información que manejamos nosotros, seguramente vos también te vas a dar con la situación también de problemática del agua en ese barrio también. Claro, sí, sí, ellos están con ese tema que dependen del agua que les da el Valle Hermoso y que es de mala calidad, etcétera, etcétera. O sea, se han realizado algunas cosas, algunas acciones con la municipalidad para traer todo para acá, para la falda. Pero bueno, es una situación particular que tienen ellos allá. No obstante, el tema va mucho más allá de si el agua sale turbio o no, la preocupación a futuro que tenemos con respecto al agua en nuestra zona. Juan, esto se va a llevar a otros barrios, con esto y a través de estas notas periodísticas, ¿se abre esta puerta de que algunos otros barrios los convoquen también a ustedes? Sí, la idea es trabajar juntos con los centros vecinales. Estamos atidos para que cualquier centro vecinal nos hable y organicemos algo así. Esto fue surgiendo a medida que vamos caminando, primero en Santa Rosa, después hablando con el presidente del dominador, Alejandro Bobo, surgió esta posibilidad. También estoy hablando con Silvina Bialuso para hacer algo parecido, digamos, en su centro. Y bueno, algo así. Juan, ¿qué se hace con esta información? Esta información lo que estoy tratando de hacer es compartirla. Este conversatorio, bueno, la compartí con ustedes, la compartí con el intendente de la municipalidad, la compartí con el barrio El Dominador, precisamente para que vean lo que hemos conversado en Santa Rosa. Lo compartí dentro del grupo de consejeros del Defensor del Vecino para que todos estén al tanto. Siempre en búsqueda, obviamente, de soluciones, ¿no? En búsqueda de soluciones y sobre todo de utilizar esta herramienta del diálogo para alcanzar a más personas que quieran comprometerse. Bien, Juan, la próxima recordamos entonces. Entonces la próxima es en el barrio El Dominador, en el salón que ellos tienen allá en Río Tercero y Boulevard El Dominador, el sábado 3 a las 18 horas. Y después, bueno, las puertas abiertas para quienes quieran otra, ¿no? Sí, 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 estamos a disposición y a tiro para que podamos hacer algo con los demás.